Con una protesta afuera de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, integrantes de los colectivos de búsqueda María Herrera de Chilpancingo, Independencia de Iguala, Minerva Bello, así como Buscando Justicia por los Nuestros Procedentes de Citlala y el Centro Morelos, pidieron se cubra con puntualidad el apoyo económico que se les brinda y el cual no han recibido desde hace cuatro meses, sumando la cantidad de 8 mil pesos por familia. Beatriz Zapoteco Neri, representante del colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, explicó que este apoyo contribuye a los gastos económicos de las familias. Venimos a pedir algo que nos regalen, es nuestro derecho como víctimas, somos víctimas de violencia que se ha generado en el Estado, somos víctimas de desaparición forzada y de homicidios, entonces por esta razón nos encontramos en estas oficinas. Informaron que del 17 al 27 de marzo se tendrá una campaña de búsqueda de sus familiares en ambas costas del Estado, así como en la región de la montaña, por lo que están solicitando el resguardo por parte del Estado para realizar estos trabajos. RTG Noticias, Felipe Zurita.